Es bueno recordar esto. Bien, había anunciado al señor Javier Ramos Díaz, presidente de la Federación Peruana de Béisbol, que está con nosotros en la mañana. ¿Cómo está Javier, no? Javier, ¿cómo está usted? Buenos días. Sí, Raúl, buenos días. Yer, sí, también, buenos días. Gracias por esa efeméride. Y Enrique Cordejo, también saludarlo. Bueno, también contarle que yo trabajé en el banco de crédito, no tanto tiempo seguro como él, así que por ahí hay una coincidencia, ¿no? Ex-Gremio 94, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Gremio 94, sí, Bancrédito, ex-Bancrédito. Bueno, un abrazo, gracias por la invitación. Sí, yo soy Víctor Javier Ramos Díaz, Víctor por mi papá, por supuesto, pero más me llaman Javier, ¿no? Para este comodidad, pero igual me distinto con los dos nombres. No como la canción, ¿no? No como la canción de la... Ah, no, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Cuando salió en el colegio me agarraban, pero yo no me llamo Javier, ¿no? Cada rato así que había que soportarlo nada más. Pero nadie le quita lo bonito del nombre. Para los amigos, ¿cómo le dicen a Javier? ¿Javicho? Javier, Javicho, Javo, Java, a veces me dicen. Bueno, en fin, tantas variaciones que se les ocurre a la gente, así que hay que aceptarlas de buen humor y con buena... y con buen timo, no, no... Siempre y cuando venga con la mejor onda y con buena amistad, ¿no? Claro que sí, con la mejor intención. Claro que hay otros que hay que... A nadie le gusta eso. Bien, Javier. Sí. Bueno, realmente hablar en estos momentos de cómo se está trabajando el deporte, cómo se están desarrollando las diferentes federaciones... Complicado. Muy complicado, la verdad. Y no podemos ponernos el plan de exigentes en el extremo porque, la verdad, ¿a quién se le puede exigir ahora a un deportista, a un dirigente, es decir, proyectar para que una vez que pase esto poder realizar? Hay campeonatos frustrados, los mismos deportistas que no pueden practicar como tiene que ser. ¿Cuál es el pensamiento que en estos momentos tiene Javier Ramos como presidente de la Federación Peruana de Baseball? Bueno, como tú lo has dicho y también Carmen Kwon lo comentó en su momento, es difícil, ¿no?, ahora hacer este deporte en una cancha, ¿no?, sea de béisbol, de rugby, softball o todas las que hayan, fútbol. Sí, pues, venimos de un año muy activo, como fue en el 2019 con los Panamericanos y un envío un tanto de presupuesto como de actividad física impresionante, a pasar a un año 2020 definitivamente seco de deporte, ¿no? Para nosotros también ha sido complicado, creo que todos hemos pasado la misma, tenemos el mismo problema, ¿no?, cómo adaptarnos a la nueva situación de la pandemia. Definitivamente, los clubes son los que más han sido afectados por esto, ¿no? No hay actividades de campeonatos entre clubes. Algunas federaciones por ahí están haciendo algunos abiertos, algunos eventos de apertura, pero son federaciones, son deportes donde hay actividad individual, ¿no? Pero los que estamos más golpeados somos los que tenemos deportes colectivos, ¿no?, donde hay, pues, un roster, una lista, pues, de más de 20 muchachos que tienen que competir en el campo. Entonces, ¿cómo hemos atacado eso? Bueno, esperamos que las medidas de bioseguridad y las vacunas el próximo año pueden dar resultados para que poco a poco se vayan integrando. Sin embargo, nosotros en la federación y a través, pues, de los protocolos de bioseguridad que se aprobaron a través del IPD y el MINSA permitieron el retorno progresivo y seguro de lo que son los seleccionados nacionales que tienen actividades deportivas inmediatas en el extranjero. Y, bueno, y eso se ha visto en el caso de los deportes que están clasificando y entrenando para Tokio, ¿no?, que no han parado, han seguido con los entrenamientos y, obviamente, dentro de todas las medidas de seguridad, pruebas médicas, control y monitoreo de sus, ¿no?, del tema médico para que no haya, pues, este riesgo de infección. Y en el caso nuestro, pues, nuestra selección de mayores inmediatamente al mes de que se declaró la alerta sanitaria, cumplimos, pues, con presentar los protocolos y adaptarnos inmediatamente a todas estas medidas de seguridad para que nuestro grupo priorizado pudiera ingresar o pudiera volver a los entrenamientos, ¿no?, cosa que se ha realizado y eso se ha venido trabajando desde marzo, abril del año pasado, primero de manera virtual y luego ya de manera presencial ya con las autorizaciones que el IPD y el MINSA nos han dado, ¿no? y como dijo Carmen, no hemos parado hasta la fecha, seguimos mes a mes trabajando, haciendo las actividades físicas en Villamaría del Triunfo que también se aperturó posteriormente, ¿no?, con legado, gracias al legado que también está tomando todas las medidas de seguridad y venimos trabajando, pues, a nivel de selecciones, ¿no?, preparando a los muchachos. A ver, señor Ramos, gracias por compartir unos momentos con nosotros, es importante, siempre nosotros siempre le damos importancia a todas las disciplinas deportivas, pero quiero ser puntual, sé que ha habido un buen trabajo con el técnico que trajeron ya hace un buen tiempo el señor Miranda, venezolano, creo que de nacimiento, si no estoy equivocado, ¿cómo va este proyecto? Cubano. Correcto. Cubano, ¿cómo va ese proyecto con él? ¿Cuál es la planificación que se tiene? Sabemos ahorita que la pandemia impide, evidentemente, hacer lo que normalmente se está realizando anteriormente, pero, en concreto, el proyecto con el técnico cubano se mantiene, ¿a qué estamos apuntando en eventos internacionales en lo de queda de este año? ¿Y cómo está también al mismo tiempo la formación de lo que es la base? la semilla, ¿qué es lo más importante? Sí, correcto, importante lo que los tres puntos. Sí, Ricardo Miranda es técnico cubano, bueno, él tiene más de 10, 15 años acá en el Perú, él vino y empezó a trabajar con la Federación Peruana de Béisbol en la época de Don Gerardo Maruy y, bueno, y se ha ido adaptando, trabajó en varios clubes de la Liga Pueblo Libre y cuando ingresamos nosotros como directivo en el año 2017, lo convocamos a él por la experiencia que tenía, por su calidad también como técnico, claro, para poder apoyar en el desarrollo del béisbol, con él nos va muy bien, es una persona, es un profesional muy, muy importante en la Federación, él encabeza y dirige prácticamente todo lo que es la actividad de desarrollo deportiva planificada con la Federación, con la Junta Directiva y estuvo acá, creo que en los primeros meses del año, en una entrevista de un alcance de lo que era su trabajo y, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es la planificación que tenemos? Sí, es muy difícil, ya se está mencionando cómo planificar con todas estas restricciones, estas medidas sanitarias. Bueno, nosotros en el año, después de la pandemia, comenzamos a hacer, desarrollamos un programa de desarrollo del béisbolista peruano que estaba casualmente dirigido a las categorías menores, ¿no? Porque las categorías menores, lamentablemente, en todo el año 20 y en todo este año 2021 han tenido cero actividades. Claro que también veníamos con un problema en el año 2019 de poca actividad porque el año 2019 también fue un año muy difícil porque, si ustedes recuerdan, al menos en el béisbol lo sufrimos así, la videna, pues, fue cerrada para dar paso a las nuevas infraestructuras de atletismo. Pasamos a la vía regional del Callao donde también, a partir del mes de marzo, abril, también fue intervenida para ser utilizada, pues, para levantar lo que tenemos ahora, ¿no? El coliseo de volei y obviamente eso también afectó, pues, el ingreso al diamante de béisbol que hay en la villa. Entonces, muy complicado fue el desarrollo de las actividades de los clubes en ese momento, ¿no? Lo retomamos después en septiembre a través de mayores, pero igual menores, pues, tuvo un problema muy significativo porque no había mucha actividad. Igualmente, hay que reconocer que la captación de menores a nivel de los clubes se ha mantenido, pues, en un nivel bajo, ¿no? El tema de los campos es muy importante para poder desarrollar el deporte. Sin embargo, hay clubes que han hecho esfuerzos muy importantes y hay que saludarlos por mantener siempre a los chicos en la actividad. Sin embargo, ahora, con todo este problema, pues, de la pandemia, las restricciones, ya es muy difícil que los niños puedan tener actividad física a nivel de clubes o a nivel federada, ¿no? Hay actividades que a veces se van los chicos a la playa, bueno, a través de sus padres o grupos de entrenadores, ¿no? Pero, obviamente, no es lo mismo porque no hay competencia. Entonces, nosotros, ante eso, desarrollamos el programa de desarrollo del bebolista peruano que estaba dirigido y que está dirigido porque sigue en actividad y lo pusimos en marcha a partir del mes de julio, si no me equivoco, agosto, donde invitamos a todos los clubes y a todas las ligas de las ligas afiliadas a la federación para que los chicos pudieran ingresar a través de la vía Zoom a entrenamientos virtuales focalizados. Y esto lo hicimos teniendo la experiencia que ya habíamos logrado con nuestros jugadores de mayores, donde también hicimos todo un programa de desarrollo de entrenamiento vía virtual. A muchas personas, tal vez, el tema virtual les parece difícil cómo vas a entrenar de manera virtual a ciertos jugadores, cómo van a ser las actividades que normalmente se hacen en el campo. Sí, es complicado, pero a través de nuestros entrenadores y a la cabeza de Ricardo Miranda pudimos nosotros desarrollar un plan de entrenamiento y desarrollo del béisbolista peruano dirigido casualmente a las categorías U10, U12 y U15. ¿En qué consistía este plan? Este plan, y todavía consiste en que cada entrenador de la especialidad, sea lanzadores, receptores, de cuadro, tenían a su cargo un grupo de chicos que obviamente habían sido identificados en las posiciones en las que juegan en sus equipos o las que quieren jugar y básicamente era un entrenamiento virtual, obviamente, pero focalizado en la especialidad de cada muchacho. El béisbol tiene la particularidad pues de que hay varias especialidades o varias posiciones donde hay un entrenamiento especial, los lanzadores, pitcher, los catchers, los receptores y los jugadores que están en los cuadros, sea el infiel o el off-field. Entonces, a cada uno tiene un entrenamiento muy, muy especial. Entonces, si queremos desarrollar pitchers, lanzadores con cierto nivel de técnica, capacidad, potencia, obviamente, los pusimos a todos los que calificaban en esa especialidad con un entrenador de la especialidad que los entrenó de manera virtual para que se desarrollen de esa manera. Y no solamente en el aspecto táctico, sino también en el aspecto físico. Muchos de los chicos, y también lo vemos en nuestros seleccionados nacionales, que en esa primera etapa de la pandemia tuvieron que hacer desarrollo a través del Zoom, han venido desarrollando su destreza, el desarrollo muscular también ha sido muy importante. Hay que rescatar que si no hubieran hecho actividad física vía Zoom, en tres o cuatro meses esos chicos, como a todo el mundo nos ha pasado, iban a subir de peso, iban a bajar de capacidad técnica, física, y obviamente eso a la larga iba a generar lesiones, porque no es lo mismo regresar a un entrenamiento en campo, estando en una actividad sedentaria o no hacer nada, que después hacer menos actividad física. Entonces, eso es lo que hemos inculcado y eso es lo que se ha hecho con las categorías menores. Empezamos con 116 chicos en este programa de desarrollo de bebidas peruanos. Me parece que se han mantenido y hay que rescatar o hay que aclarar que de este grupo casi el 30 o 35% es extranjero. No todos son peruanos, porque hay que reconocer que la migración venezolana y de otras partes ha hecho que muchos niños que estén acá y que les gusta el deporte, sobre todo el béisbol, se hayan integrado a estas actividades que han sido desarrolladas por la federación de manera gratuita, vía eventual, y hemos trabajado con un staff de entrenadores venimos trabajando con un staff de entrenadores que han sido capacitados para impartir los conocimientos que ellos ya saben. A ellos no se les ha enseñado qué es lo que tienen que hacer porque ellos son profesionales, son entrenadores y conocen. Javier, antes de continuar usted con el encargo que vamos a seguir con la entrevista, me queda una pregunta importante, no solamente una, porque mis compañeros seguramente tienen otra. Seguro. vamos a dar culminado nuestro programa, sino la comunicación que tenemos con Perfecta Radio y los Estados Unidos. A ellos, a Perfecta Radio, les agradecemos por haber estado con nosotros una vez más en esta mañana y por supuesto retornamos con ellos el próximo lunes. Con Superdeporte continuamos en los siguientes minutos en todo el mundo. Gracias, Perfecta Radio y hasta el próximo lunes. Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer con los niños. Perfecta Radio te siente. Adelante, Javier. Adelante, adelante. Adelante. Disculpen. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo con los niños porque evidentemente a falta de actividades deportivas no podemos dejar que los niños se pierdan o dejen de tener el interés por el deporte, por el béisbol, ¿no? Y bueno, y eso seguimos haciendo. Paralelamente ha habido ligas deportivas y clubes también que han hecho sus propias actividades virtuales, ¿no? Con el grupo de chicos que han podido o manejan en esta actividad. Y bueno, y eso es un mal esfuerzo que ha hecho la federación, ¿no? Entonces, en el béisbol los niños no se han quedado en la casa, han tenido actividad Zoom, pero obviamente lo que buscamos a la larga es que puedan retornar, ¿no? A los campos de entrenamiento que es el objetivo. Pero mientras tanto tenemos que esperar, pues, las facilidades y las autoridades que nos pueda dar el gobierno. mientras tanto los niños no pueden retornar, ¿no? Pero nosotros seguimos con eso. Ahora... Javier, mi pregunta que no quiero dejar de hacerla, es el crecimiento que ha tenido el béisbol... parece que la señora está un poco baja. Sí, ahora sí. El crecimiento que ha tenido el béisbol en estos últimos años, en estos últimos años, ¿en qué porcentaje lo puede desarrollar Javier Ramos? No solamente pensar en la capital, no el Club de la Unión, que es uno de los promotores de siempre del desbol en el Perú, sino cómo se ha diseminado esto en todas partes del Perú. ¿cuántos clubes conforman en estos momentos la Federación Peruana del Béisbol? No sé si me escuchó Javier. Bueno, fue el lado. Javier, ¿me copia bien? Sí, parece que mi señal está mala, no la escuché muy bien, pero creo que entendí cómo ha crecido y qué hay en provincias, o algo así. Exacto, la pregunta es cómo se ha desarrollado en estos últimos años el béisbol en la práctica, no solamente en la capital, ¿no es cierto?, sino en todo el Perú. ¿Ha habido crecimiento, desarrollo del béisbol? ¿Hay más practicantes, más deportistas interesados en la práctica de esta disciplina? Sí, este... Aló, sí, ¿me escuchan bien? Mi señal parece que está un poco mala. A ver, a ver si... Si puede... Raúl, Raúl, permíteme, lo que pasa es que... Ha sido un batazo, ¿ha sido un batazo fuerte? No, ha sido un batazo. No, sí, Raúl, si me permite, hay una diferencia del internet de unos tres o cuatro segundos con lo que contesta el señor Ramos. Hay que esperarlo solamente un momentito. Señor Ramos, sí, adelante, ¿puede usted continuar? Sí, creo que ya la señal está mejor. Sí, sí, gracias Raúl. Entendí algo así como que del crecimiento del béisbol, qué actividades se han venido realizando y en provincias también creo algo así. Sí, en la provincia, ¿cómo se ha desarrollado en estos momentos? ¿Ha crecido la práctica del béisbol a nivel nacional? Bueno, estadísticamente la federación tiene en Trujillo una liga que ha venido haciendo actividades internas, la liga de Trujillo y también Arequipa donde ha habido mucha actividad de béisbol de mayores y también de menores a través de un grupo de jóvenes que siempre comparten en el Facebook. Pero lamentablemente nosotros a nivel de federación no hemos llegado hacia ellos en Arequipa sobre todo. Las actividades que se hacen si bien las conocemos porque hay siempre alguna comunicación son actividades que hacen que propiamente son realizadas por la liga de Arequipa por la liga de Trujillo y por los impulsadores los dirigentes de esas ligas. No nos hemos integrado todavía digamos de manera más cohesionada pero siempre hay actividades dentro de Trujillo y Arequipa que son las dos plazas más importantes creo después de Lima en el desarrollo de la actividad deportiva del béisbol. También hay muchas personas extranjeras que están haciendo actividades en chiclayo si no me equivoco siempre nos envían comunicación nos piden que podamos colaborar con algún material a veces no tenemos esa posibilidad pero siempre buscan la posibilidad de que también la federación llegue a ellos con alguna alguna capacitación alguna programación de actividades que las venimos teniendo en agenda este año es muy difícil de poder trabajar y esperemos que el próximo año podamos ayudar y apoyar en algo ¿no? Este y por la federación lo que hemos hecho es acercarnos a los balnearios del sur a Punta Negra a Punta Hermosa a San Bartolo donde hay un grupo de jóvenes entusiastas que quieren activar el béisbol ¿no? y sobre todo como ellos están muy cerca del estadio de Villa María del Triunfo para ellos les hace bien fácil poder llegar a Villa María el crecimiento del béisbol en provincias está en esas dos en esos dos polos que les digo en Trujillo y en Arequipa que esperemos que el próximo año podamos avanzar en algo Trujillo ha avanzado mucho tiene una liga conformada tiene cerca de seis clubes ¿no? de los cuales cuatro están formalizados en registros públicos en RENADE y tienen la intención con esta también nueva junta directiva poder seguir impulsando de la mano de la federación la promoción del béisbol en Arequipa también queremos acercarnos de esta manera pero bueno por el momento todavía con todo este problema de las restricciones no hemos avanzado mucho ¿no? por nuestra parte como les digo sí creemos que el béisbol sí ha evolucionado ha crecido el IPD ha agrupado a las federaciones en tres grupos de desarrollo ¿no? el grupo 1 grupo 2 grupo 3 el grupo 1 ellos los tienen considerados como grupo de federaciones que todavía están en un pequeño desarrollo o no tienen mucha actividad hay federaciones lamentablemente que a veces tienen una actividad muy poca ¿no? el grupo 2 es aquellas federaciones que han demostrado crecimiento durante los últimos años y vienen desarrollando actividades a nivel internacional muy competitivas y en ese grupo estamos nosotros el béisbol y el grupo 3 obviamente son las federaciones y los deportes donde tienen una actividad relativamente alta competencias internacionales bastante frecuentes como son ya actividades de federaciones que son más malas olímpicas ¿no? atletismo bueno Sopo está ahí y otros deportes que tienen una actividad más intensa que nosotros que otras ¿no? y nuestro objetivo es poder llegar a ese grupo ¿no? vamos a ver cómo lo hacemos porque este año es muy difícil ¿no? poder tener actividades internacionales pero bueno ¿no? y retomando un poquito lo que decía con el sur ¿no? estamos buscando hace poco hace un par de semanas tal vez un mes nuestro jefe de unidad técnica con el presidente de la comisión técnica de menores se acercaron a estos balnearios de Punta Hermosa a Punta Negra a San Bartolo para poder desarrollar actividades de promoción y tengan en el estadio de Villa María la posibilidad de acercarse más nosotros también además el año pasado antes de la pandemia hicimos junto con Legado una una academia de verano bueno en realidad Legado promocionó varias academias en Villa María y en otras partes de los en otras en otras perspectivas que maneja y nosotros como el béisbol también participamos nos agradó bastante porque tuvimos una participación de 180 niños entre niñas y niños y duró dos meses y algo creo toda esta capacitación y vemos que en el sur hay bastante potencial de desarrollo de la actividad béisbolística ¿no? entonces tenemos un potencial para desarrollar hay posibilidades de crecimiento lo que necesitamos ahora es poder tener una política de activación ¿no? de volver de retorno a los campos para que para que estos chicos puedan regresar ¿no? a la actividad física y desarrollar también hay planes junto con Legado de poder desarrollar una academia tal vez ya cada un mes y poder nuevamente captar a los chicos entonces todas estas actividades que lo comento es una muestra de que efectivamente el béisbol sí está en crecimiento el béisbol sí tiene actividades de promoción los panamericanos del año pasado demostraron que hay una afición ¿no? que ha estado oculta ¿no? y que está ávida del juego de rego claro es que hay existe existe exactamente como una anécdota nosotros en los panamericanos la selección de Perú jugaba a partir de las 7 8 de la noche y terminaban casi rayando a las 12 de la noche en un mes de julio donde hace un frío espantoso en Villamaría la humedad y el estadio lleno para ver todos los partidos de las grandes potencias que llegaron también estadio lleno entonces hay esa 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 afición que sí necesita y es la responsabilidad nuestra poder impulsarla ¿no? un poco difícil con los términos actuales de la pandemia pero tenemos ahí trabajando un plan con la unidad técnica para poder hay que hacerlo hay que hacerlo Javier hay que hacerlo así es así se puede aquí no hay nada que no se puede no, no, no es difícil pero no es imposible estamos en eso estamos en eso por supuesto yo quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a mi gran amigo Gerardo Maruy uno de los promotores de siempre del béisbol gran jugador de béisbol en su época por cierto seleccionado Gerardo ha sido siempre un luchador por estas disciplinas deportivas del cual es un apasionado y felicitar también a la gente de la ELU al Club La Unión que es el promotor de siempre del béisbol en nuestro país nos da mucho gusto esto de que haya crecimiento cuando hay crecimiento es que el producto se está manejando hay que seguir trabajando en eso para que el béisbol tenga ese nivel porque hay tantos jóvenes tantos niños que les gusta el béisbol les falta oportunidad pues hay que dárselas hay que trabajar para ello con pandemia y todos seguíamos adelante mi querido Javier y no hay que desmayarnos en ese trabajo y los clubes son la pieza fundamental de esto a veces los clubes dicen sí pero la federación a veces no activa torneos pero las circunstancias no nos lo permiten pero tampoco no se les deja a ellos de lado y el esfuerzo que hacen en difundir a través de sus asociados el béisbol es muy importante nosotros lo valoramos por eso es que estos programas que estamos activando van en camino a eso también hemos activado un programa estamos desarrollando un programa de prospectos U18 porque también nuestras categorías mayores obviamente van creciendo y necesitan un recambio entonces estamos también todo es parte de un programa que bueno es de manera virtual por decirlo de alguna manera pero estamos apuntando a retornar poco a poco a los entrenamientos Javier una consulta me quedó muy breve para ti y en el tema de gestión en cuanto a la parte económica es que te lo pregunto porque este es el común denominador a excepción del fútbol y en segundo orden el volei lo pongo así y ojo con un margen bien grande el fútbol galopando lejos y el voleibol siguiendo a metros kilómetros ¿cómo va ese tema? porque es importante cómo sostener no solamente entiendo que ustedes reciben una partida que debe ser pequeña por parte del IPD para cumplir con sus gastos administrativos pero para poder gestionar y por qué te hago esta pregunta yo y Raúl con mucho más razón recuerdo que por ejemplo en el atletismo teníamos a nuestro buen amigo Gustavo Cárdenas cuando estaba en el karate como presidente pero el rosario actualmente creo que todavía sigue suspendido pero sigue siendo presidente del comité olímpico peruano hacían hasta apoyadas actividades para poder gestionar los viajes y algunos viáticos para los deportistas ¿cómo estás en ese aspecto Javier? bueno el año 2019 fue un buen año para todos se dieron los recursos casualmente para poder preparar a los deportistas comidas a los juegos y obtener las medallas o una participación deportiva resaltante cosa que cumplimos pero el año 2020 sí ya vinieron los problemas ya la federación en nuestro caso nuestra federación tuvo algunas una reducción en cuanto al presupuesto sí nos golpeó bastante porque con toda esa experiencia que teníamos de los panamericanos habíamos previsto pues hacer entrenamientos previos a cada torneo internacional teníamos un premio mundial U18 un premio mundial U23 teníamos también un clasificatorio perdón el sudamericano de Chile teníamos como seis eventos internacionales pero bueno al final la pandemia pues canceló muchos de esos juegos y y el y el presupuesto que obtuvimos al final estuvo acorde con lo que con lo que nos tocó porque lamentablemente 2020 pues todo fue cancelado pero lo que pudimos hacer es competir en el premio mundial U23 y luego pues seguir con las actividades de entrenamiento ya este año 2021 ya la cosa ha sido totalmente abismal pues respecto a otros años nuestro presupuesto ha bajado pues hace 10 años atrás ¿no? y bueno y tuvimos la la explicación lamentablemente que el IPD no ha obtenido y ustedes lo deben saber los recursos provenientes pues de las recaudaciones por alquiler de sus infraestructura la recaudación a nivel del estado que cayó considerablemente en el año 2020 ¿no? muchos de los recursos que ingresan pues son producto pues de los de los impuestos que vienen de los casinos casinos obviamente el año 2020 no hubo ninguna actividad entonces eso golpeó bastante el presupuesto nacional ¿no? nosotros estuvimos haciendo un seguimiento de la autorización del presupuesto pero lamentablemente este año nosotros hemos recibido poco dinero lo que nos ha ajustado demasiado y a nivel de ingresos propios menos todavía porque las actividades que generan ingresos propios para una federación pues son las afiliaciones de sus muchachos las acreditaciones las competencias con las cuales participan y obviamente los clubes los jugadores pagan entonces años muy difíciles de recaudación no solamente para la federación sino para muchas claro hay algunas federaciones que como tú lo dices Enrique han optado por algunas actividades tal vez de rifas tal vez polladas no se puede hacer ahora pero la recaudación ha sido muy poca y perdón para terminar la asignación presupuestal de este año de la federación si ha sido muy muy limitada y se viene dando pues este de manera parcial ¿no? que nos limita a desarrollar las actividades que hemos programado ¿cuánto es perdona cuánto es lo que les ha dado el IPD para el desarrollo de su trabajo? Para este año nosotros hemos recibido una asignación de 523.100 dólares soles perdón que no fueran dólares soles soles lo que sí lo que hace en su gran mayoría es cubrir los gastos operativos de los entrenadores que los tenemos trabajando al 100% tenemos actividades físicas nuestra parte administrativa que es limitada ¿no? son tres personas la junta directiva que obviamente viene trabajando de manera constante como dirigente con el grupo y por ahí estamos cubriendo pues lo que son las medidas de bioseguridad compra de mascarillas actividades pruebas médicas que son muy importantes y que se lleva gran parte del presupuesto porque a los a los jugadores hay que tomarles pues ¿no? las medidas sanitarias el control de las actividades perdón de su de su control médico ¿no? con pruebas antígenas ¿no? que tienen que ser periódicas entonces estamos hablando de uno seleccionado de un grupo priorizado incluyendo entrenadores y personal de apoyo que es limpieza y control de cerca de 35 personas ¿no es cierto? multiplicado por cada 15 días por pruebas médicas que tenemos que hacer bueno es un dinero considerable ¿no? que sí está presupuestado de alguna manera y que este y bueno y algunas compras menores lo bueno es que nosotros años anteriores tuvimos con los recursos que nos dieron la posibilidad de habilitar nuestro gimnasio comprar material deportivo legado también nos ha dado material deportivo que estamos utilizando pelotas bates entonces nuestra federación sin quererlo guardamos pan para mayo ¿no? sin saber todo lo que iba a pasar pudimos nosotros agenciarnos de material pudimos habilitar nuestro gimnasio pudimos habilitar y comprar maquinarias de entrenamiento y muchas cosas que en este momento posiblemente con lo difícil que está la situación no lo podríamos haber hecho y al final los primeros perjudicados iban a ser nuestros deportistas sin embargo estamos en esa parte bien bien asegurados y lo que tenemos ahora es preocuparnos por la salud de los chicos de los deportistas y obviamente el pago de las remuneraciones de nuestro personal que trabaja constantemente con ellos ¿no? y esperemos que en el próximo año las cosas cambien ¿no? ok muy bien yo creo que ha sido bastante sustanciosa la entrevista el desarrollo como se ha llevado y los proyectos y la manera como se está manejando el desbol mucha suerte muchas suerte gracias siempre estaremos a disposición siempre estaremos a disposición para informar el trabajo que desarrollas en la federación ok si gracias quería concluir una cosa si me lo permiten bueno este año a través de la confederación sudamericana de béisbol nos han dado la sede para el año 2022 del sudamericano de béisbol que lo vamos a hacer en el estado de Villa María del Triunfo nosotros ya hemos presentado en torno al presupuesto y plan de trabajo para el año 2022 que siempre se presenta en marzo en marzo ya todas las federaciones presentan su plan de actividades del próximo año y hemos incluido este sudamericano dentro de nuestro presupuesto 2022 y nuestro plan de trabajo del año 2022 para la redundancia y lo hemos presentado al IPD entonces invitamos a la gente que conoce que ama el béisbol a que estén atentos a este evento sudamericano del próximo año y bueno hemos presentado también al IPD para que el próximo año al menos nos asegure el financiamiento de este evento porque es un evento de magnitud y sobre todo va a ser el primero después del panamericano de Lima 2019 que se realice en el estadio de Villa María del Triunfo así que es una actividad que quería darles a todos de esta manera gracias esto me recuerda Javier hazme memoria porque yo estuve en esa época trabajando en Canal City y transmitimos un campeonato sudamericano en el 2016 sí en el 2016 hubo un sudamericano que se realizó en la Videna fue bajo la gestión del señor Mario Chiqui hubo cuatro equipos participantes pero quedó tercero sí pero no te recuerdo porque tuve la oportunidad de trabajar en esa época en Canal City creo que fue el primer campeonato sudamericano que se hizo acá en el Perú de béisbol ah no eso ya estás hablando ya de ligas mayores te acuerdo en 1900 a ver puede haber sido 70 71 74 creo que según estaba viendo acá hicimos una pequeña este un pequeño recuerdo de qué de qué años fueron si no me equivoco a ver si si lo permites para poder orientar sí fue en el año 61 en el año 71 en 1990 y el último fue en el 2016 cuando Perú fue en el año 61 1961 1971 en el en 1990 y la última ha sido en el año 2016 eso ha sido la yo tuve la fortuna de hacer por primera vez yo lo conocía simplemente en referencia pues no porque lo había visto me dieron el reto para narrar esos encuentros de béisbol para mí fue una experiencia realmente muy agradable quería recordar sacando la cuenta estás muy muchachón en esos tiempos me jala la nostalgia de ver que tuve la suerte de hacer una transmisión del béisbol y me alegra mucho ojalá que lo pueda hacer ojalá que lo pueda hacer claro que sí en el 2022 contamos contigo para que nos ayudes en la promoción y en la transmisión gracias Raúl gracias Enrique bueno creo que ya quedamos los tres nada más y hasta una próxima oportunidad muy amable por la entrevista gracias gracias a ti es nuestra obligación que bien